Hola y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal donde nos estamos educando, estamos aprendiendo sobre inflación, economía, macroeconomía. Estamos aprendiendo sobre todo lo que pasa en el mundo económico y político de los Estados Unidos porque es el país donde pasa toda la acción y es el país donde pasa algo todo el mundo luego hace más de lo mismo, para decirlo así. O la economía macroeconomía está influenciada, influida, influenciada, como se diga, de lo que pasa en los Estados Unidos. Y hemos tenido ayer dos eventos importantes de los que vamos a hablar hoy. Hemos tenido este discurso de Jerome Powell en Jackson Hole y un mítin electoral de Donald Trump donde vino a hablar también RFK Jr. Y parece que han hecho esta alianza, una alianza que sabemos que los dos están a favor de Bitcoin, de cripto y seguramente es una buena alianza para el país en general diría yo y para nuestro mundo que es el mundo cripto que nos interesa a nosotros, el mundo Bitcoin. Así que vamos a hablar sobre todo eso, tenemos hoy el portafolio, vamos a tener que actualizarlo y hay dos proyectos nuevos que me han llamado la atención y los vamos a integrar en el portafolio. Son dos proyectos nuevos, no muy conocidos, son proyectos de riesgo, así que cuidado con eso también. Por si os lo tomáis en serio, recordamos que este portafolio es de prueba, no es consejo financiero, nada de lo que hablamos o hacemos aquí. Bueno, vamos a empezar con el precio de Bitcoin, porque a raíz de lo que pasó ayer hemos subido un 5,4% y 3,9% en Bitcoin. Estamos ahora en 64.172, Ethereum 2.761 y a 7 días vemos 8,5 y 6,2% de subida. El mercado entero subió 3,7% a 2,3 billones y dominio en Bitcoin 53,6. Todavía el dominio en Bitcoin está bastante alto, estamos esperando ese mercado de monedas alternativas, que de momento están todas en verde. Cuando sube Bitcoin sube también todas las otras monedas, pero todavía estamos esperando a que las monedas alternativas hagan esas ganancias exponenciales. Y aquí tenemos el día de ayer, hemos llegado aquí a un casi 65, a ver si pongo así el punto alto, 64.988, no llego a 65.000, pero casi. Y hoy de momento estamos en verde, seguramente este fin de semana no haya mucho movimiento, posiblemente del lunes ya seguiremos esta tendencia alcista. Hemos visto ese gráfico, nunca en septiembre, en un año electoral hemos tenido el fondo bajista en septiembre. Estamos al 24, nos falta una semanita, no creo que bajemos y hagamos este mes otro fondo más bajo, posiblemente del mercado lateral o incluso ir hacia arriba de aquí con todas las noticias que hemos tenido o los eventos que han pasado ayer. Pero antes de hablar de estos eventos vamos a hablar sobre historia, historia monetaria o historia de los impuestos, para decirlo así. Y tenemos este usuario, que nos dice que el impuesto federal sobre la renta se introdujo en 1913 y requirió una enmienda constitucional, la 16. Es decir, el impuesto federal sobre la renta era inconstitucional antes de 1913. Entonces, antes de seguir quería decir, si algo es inconstitucional, ¿cómo puede ser tan fácil de hacerlo constitucional? Primero, ¿no? Pero aún así, para que veáis que las reglas están hechas de los de arriba y pueden cambiar las reglas. Hay reglas, pero las puede cambiar, ¿no? Entonces, ya no tiene ningún sentido estas reglas. Anticonstitucional, sí, pero si nos interesa lo hacemos constitucional. Bueno, además el impuesto solo se aplicaba al 1% superior de los asalariados. El 99% de la población no pagaba impuestos y la tasa impositiva para el 1% que pagaba algún impuesto era de entre 1 y 7%, dependiendo de su nivel impositivo. Durante el siglo siguiente, la tasa de impuesto a la renta federal evolucionó hasta el punto de que no solo la mayoría de la población adeuda impuestos, o sea, todos, sino que también la tasa del tramo más alto pasó del 7% al 40%. O sea, hemos pasado de pagar de que solo un 1% de población pague entre el 1 y el 7%, hemos pasado a que todos paguen impuestos del 40%, ¿no? Lección. Si pueden imponer un impuesto a la riqueza para personas con un patrimonio de 100 millones o más, pueden y eventualmente impondrán un impuesto a la riqueza para todos. Y si pueden imponer un impuesto a la riqueza sobre las ganancias de capital no realizadas, que hemos hablado ayer, o antes de ayer, pueden y eventualmente impondrán un impuesto a la riqueza total. Punto. Es una pendiente resbaladiza, las ideas estúpidas y malvadas deben eliminarse en su infancia. Estudiar historia. Por eso este canal va a un poquito de esto, de realmente estudiar, ¿no? Ver lo que pasó antes para no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Para educarnos, por lo menos a nivel individual y ver que si ahora mismo Kamala Harris, ¿no? A esto quiero llegar, empezó con ganancias de, o sea, impuestos sobre ganancias no realizadas para el, porque luego he visto yo que esto supuestamente va a ser, o subir los impuestos también va a ser para los que tienen patrimonio de más de 100 millones, ¿no? Y dirías tú, bueno, pues bien, porque los ricos que pagan, no sé, no sé cuánto. ¿Cuánto va a pasar de que todos estos impuestos pasen a los otros? Pues la historia nos dice que en los próximos 50, 100 años todos vamos a pagar lo mismo que dicen ahora. Y no solamente eso, sino impuestos por ganancias no realizadas, ¿no? Están cambiando las reglas según les conviene a ellos, constitución y lo que sea. Así que en ese mundo vivimos, ¿no? Para que veáis un poquito. Por eso tenemos que aprender y actuar sabiendo en base a lo que hacen y protegernos nosotros mismos, ¿no? Bueno, ayer habló Jerome Powell y parece que los mercados es lo que querían escuchar, ¿no? A Jerome Powell hablando sobre estos tipos de interés. Ha crecido mi confianza en que la inflación va camino del 2%, dijo Jerome Powell. Luego, ha llegado el momento de ajustar la política. El momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se publiquen, afirma Powell. Y también nos dice, no buscamos ni damos las bienvenidas a un mayor enfriamiento del mercado laboral. O sea, que no van a esperar a más enfriamiento. Tienen todos los datos, van a recortar, pero el momento y el ritmo de los recortes de tasa dependerán de los datos que se publiquen, ¿no? No saben todavía cuánto van a recortar, pero los mercados se lo han tomado de que van a recortar sí o sí, ¿no? Y por eso han subido ayer los mercados, entiendo yo, o posiblemente también por lo que pasó en este mitin, ¿no? De Donald Trump. Porque en este mitin vino RFK Jr. y dejó, pues, bastantes frases buenas, ¿no? Primero dice que apoya a Donald Trump. Criticó duramente al partido demócrata durante su discurso. Los demócratas se opusieron al autoritarismo, a la censura, al colonialismo, al imperialismo y a las guerras injustas. Éramos el partido de los trabajadores, la clase obrera. Los demócratas éramos el partido de la transparencia gubernamental y el defensor del medio ambiente. Nuestro partido fue el baluarte contra el gran dinero, los intereses y el poder corporativo. Fiel a su nombre, era el partido de la democracia, ¿no? Querían democracia, pues, ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? Y lo que dijo también es que renuncia a su candidatura presidencial y va a apoyar a Donald Trump en su camino hacia la presidencia, ¿no? ¿Qué más nos dice? Acaba de revelar un plan que tiene, ¿no? Él va a arreglar las agencias de salud corruptas bajo la administración de Trump. Estas agencias, la FDA, USDA, los CDC, están todas controladas por grandes corporaciones con fines de lucro. Con el apoyo del presidente Trump voy a cambiar eso, ¿no? No es un canal que habla mucho sobre esto, pero a veces sí que tocamos todas estas grandes corporaciones como están jugando y corrompiendo y pagando a todos los partidos en general para que las legislaciones cambien según ellos quieran, ¿no? Para ganar más control sobre la población con sus productos al fin y al cabo, ¿no? Como están todos lavándose las manos unos a los otros. ¿Qué más? Unos de los discursos más influyentes de este ciclo electoral. El DNC y los medios de comunicación están manipulando las elecciones para promocionar a Kamala Harris como una candidata agradable. El Partido Demócrata desmanteló la democracia para salvar la democracia. El FK está alineado con Trump en cuanto a asegurar la frontera y poner fin a las guerras eternas. Biden envió a Boris Johnson a Ucrania para presionar al presidente Zelensky para que rompa un acuerdo de paz. Los alimentos procesados están envenenados a los estadounidenses, ¿no? Esto más o menos de las compañías que hemos hablado antes, que es lo que hacen para ganar más y más y más con estos productos envenenados, ¿no? Y de esto también hablamos en este canal a veces, ¿no? Que hemos visto que alguien, no recuerdo quién dijo justamente esto, que Boris Johnson se presionó a Zelensky para no firmar la paz porque les interesaba la guerra y todo eso, ¿no? Para que os deis cuenta por qué hay tanta presión o tanta censura contra el FK Jr., porque tampoco lo han dejado presentarse en el Partido Demócrata, tampoco lo han dejado presentarse a las elecciones. Yo no sé cómo lo están censurando, no quieren que suba en las estadísticas en contra de Kamala Harris, ¿no? La quieren a esa mujer que no se entera ni del papo y no quieren a RFK Jr. Entonces ha dicho, pues mira, me voy y voy a apoyar a Trump en todo esto, ¿no? Aquí tenemos en un evento de New York Post, ¿no? RFK Jr. explica correctamente lo que pasó en 2020, no quiero hablarlo mucho. Es un arma biológica que ataca a las personas de forma étnica. También afirma que Estados Unidos ha gastado 100 millones de dólares en laboratorios biológicos en Ucrania para desarrollar armas biológicas similares, ¿no? Si esto es verdad, pues más motivos para que Estados Unidos apoye y mande dinero a Ucrania para tener dinero para luchar contra Rusia, ¿no? Una guerra eterna. Les interesa y más cuando lo pagan los ciudadanos con sus impuestos sin querer siquiera, ¿no? ¿Qué más nos dice por aquí? Bueno, ahora Trump, ¿no? Trump dice lo siguiente. Reitero mi compromiso de establecer un panel de expertos de alto nivel que trabajen con Bobby, le llama Bobby a RFK Jr., para investigar qué está causando el aumento que lleva décadas de los problemas de la salud crónicos y las enfermedades infantiles. Más o menos lo que hablamos antes, grandes corporaciones que no hacen nada más que envenenar, medicar, poner productos alterados en las estanterías donde la gente compra y etc. y etc. causando todos estos problemas de salud, ¿no? El presidente Trump anuncia la creación de una comisión presidencial sobre asesinatos que será dirigida por Robert F. Kennedy con plena autoridad para desclasificar todos los documentos relacionados con JFK, RFK y el 13 de julio. El estado profundo ha terminado, ¿no? El estado profundo, hablamos de los que están detrás de Biden, Kamala, ¿no? De estos presidentes que son muñecos, que no son ellos los que realmente están al mando, ¿no? Y sí, a mí me extraña, no sé en qué mundo vivimos, ¿cómo que desclasificar todos los documentos? O sea, hay unos documentos que no deberían de ser públicos, ¿no? Pero para que veáis, ¿no? Hay cosas que les interesa que sean públicas y muchas veces manipuladas su interés. Lo que no les interesa no está público, está clasificado. Seguramente para nuestro propio bien también, ¿no? Diría yo. Bueno, a ver si es verdad y vamos a tener la verdad más tarde o más temprano, sobre todo lo que pasó con los Kennedy y el 13 de julio, que es cuando el disparo de Donald Trump, ¿no? Que ni en día de hoy creo que no tenemos nada claro oficialmente, ¿no? ¿Qué más? Otro usuario nos está diciendo, el momento político más extraordinario que he presenciado. Se escuchan cánticos de USA y Bobby mientras líderes tanto del bando demócrata como del republicano se unen para desafiar a la oligarquía que ha reprimido a los estadounidenses durante generaciones. Y aquí es, bueno, lo que habló Trump un poquito sobre Robert Kennedy, de, bueno, habla muy bien de él sobre lo que quiere hacer y cómo lo quiere poner, ¿no? Al mando de todo lo que quiere hacer, más o menos lo que hablamos antes. Pero mientras yo he escuchado esto y mientras hablaba, pues sí, de atrás USA y Bobby, todo el mundo, republicanos y demócratas, uniéndose, ¿no? Para apoyar a esta alianza, ¿no? En contra del estado profundo, como le llaman ellos, Deep State, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Este es el movimiento político más grande de nuestras vidas. Quieren hacernos creer que todavía se trata de demócratas contra republicanos. Y no es así. Esto es América en contra la maquinaria, ¿no? De Machine. Es realmente una lucha por la vida de los Estados Unidos. Hay intereses grandes ahí que, para tenerlos separados, todavía pensar que hay dos partidos, pero no, hay americanos, hay libertad contra la maquinaria que está en contra, bueno, en este caso contra los de Estados Unidos. Pero en cuanto se implementa algo en los Estados Unidos, va, después de años, va a todos los demás países. Yo todavía recuerdo que era pequeño en Rumanía cuando empezaron con este impuesto el IVA, ¿no? Mis padres hablando y sí, van a sacar ahora un impuesto. Pero creo que también decían que transitorio, ¿no? Para ayudar un poquito a los gobiernos, no sé qué, pagos, ¿no? Para ingresar más dinero, el IVA, ¿no? El impuesto por valor añadido, ¿no? Que todavía no lo entiendo, porque hay que añadir un impuesto a... No, no tiene sentido para mí. Impuesto por el valor añadido. O sea, añadimos un impuesto al valor. Y punto. No hay más. Pero mi padre decía, no, no, que lo han implementado los Estados Unidos y no veas que bien va a Estados Unidos porque han subido la economía, que no sé, en ese momento tal cual. Entonces, todo lo que se hace en los Estados Unidos más tarde o más temprano va en todo el mundo. Y todavía tenemos el IVA, que creo recordar que también era transitorio, era por momento, ¿no? Y también tenemos esta imagen, ¿no? Con todo, con este estadio de 35.000 personas, ¿no? Esto no es inteligencia artificial. A nadie le pagaron por estar aquí. No fue transportado nadie en autobús desde fuera de la ciudad. No hubo twerking. Esto es un estadio de 35.000 personas reales en un estado clave que celebra a dos de las dinastías políticas más grandes del mundo. Uniendo, uniéndose para destruir al establecimiento corrupto, ¿no? Y todo esto viene a muchos posts que he visto de Kamala Harris que se presentan en meetings y no va nadie. Entonces, lo que hacen es pagar a gente de fuera de donde está el meeting, ¿no? Les llevan autobús, le dan un bocadillo, igual que hacen aquí en los Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí en España. Que pagan un bocadillo a los jubilados para llevarlos a estos meetings para que parezca que hay gente, ¿no? Y incluso han utilizado pantallas de esas verdes en meetings de Kamala para que parezca que los estadios estaban llenos de gente, ¿no? Y no era así. Era todo mentira. No se presentaba a nadie. Pero esto sí, esto es real. No es inteligencia artificial ni manipulación ni nada. Hay gente que estalla. Así que vamos a ver cómo evolucionan estas estadísticas y esperemos que Trump se mantenga arriba por encima de Kamala Harris y que gane y que no haya manipulación, ¿no? Bueno, ayer fue viernes. Hemos tenido también mercado día laboral. Se han comprado 252 millones de dólares en estos ETFs al contado de Bitcoin, ¿no? Y venimos de una racha de 39, 80, 62, 35, 11, una salida, pues rachas muy bajas. Aquí tenemos 8 de agosto 194 millones, ¿no? Y ahora 252 millones que se compran, ¿no? Hemos tenido un día muy bueno por ser agosto. Vamos a esperar a septiembre cuando vuelven todos los ricachones de fuera. Y van a ver el precio de Bitcoin por encima de 60, casi 70 o posiblemente encima de los 70, a ver en septiembre como estemos, el FOMO que les entra, ¿no? Pero bueno, en Ethereum sí que han salido 5,7 millones. Muy, muy flojo Ethereum de momento. Seguramente que en septiembre también se animarán todos estos números, ¿no? Y en cuanto a gráficos, lo único que os traigo esto, un gráfico, un indicador de la temperatura del precio de Bitcoin, ¿no? Y este usuario, este analista, nos dice que deberíamos de empezar a preocuparnos cuando Bitcoin, cuando la temperatura del precio de Bitcoin llegue o supere el 6, ¿no? Y aquí tenemos que, vemos que estamos en 1,4%, no lo veis aquí. Y anteriormente, bueno, en último ciclo, llegamos a 6, un poquito encima del 6 y ya se ha caído este indicador. Y antes hemos llegado a más de 8 y aquí vemos que hemos llegado a, no sé, a 10, 12, ¿no? Hemos llegado aquí. Así que, de momento no hay que preocuparse. Estamos en 1,4% en este indicador, nos dice que no estamos ahí donde, en esos picos de, en los ciclos de Bitcoin, ¿no? Así que aquí tenemos 1,4%. Vamos a pasar al portafolio, ¿no? Porque he visto dos proyectos. Primero he visto, hablando a alguien sobre este proyecto que se llama XBORG. XBORG es un, sí, un nuevo proyecto de una compañía que se llama XBORG o algo así, que es, quieren hacer como un exchange parecido a Crypto.com, algo así, pero con algunas diferencias, ¿no? Yo invertí en ese proyecto en 2020, por ahí, 2021. No, no llegué a salir, he tenido ganancias, pero bueno, como todo ha caído, no llegué a salir. Creo que tengo algunas monedas de, de ese equipo. Por lo menos sabemos quién son los creadores, quién es el equipo y ahora están creando XBORG, ¿no? Y acaba de salir, ¿no? Vemos 22 de agosto este gráfico, ¿no? Acaba de salir, estamos en 17 millones, muy poquito. Y a este analista que le escuché yo hablando sobre esto, nos enseñó un gráfico, ¿no? De que salió, el precio subió mucho y luego bajó mucho. Porque todos los que han invertido, todos estos grandes inversores que invierten antes, ¿no? De que salga el proyecto. Normalmente tienen monedas bloqueadas durante tres meses, seis. O bloqueos o desbloqueos de monedas durante dos años de mes en mes. O de tres meses en tres meses. Entonces, siempre durante un año o dos hay esta presión de venta. Porque los que invierten muy bajo, ¿no? Se les da un precio muy bajo por moneda, digamos. Y en cuanto el precio sube un poquito, pues siempre hay presión de venta y el precio no desarrolla tan bien, ¿no? Entonces, han cogido otro camino. Han dicho, desbloqueamos todo cuando lanzamos el proyecto, todos los inversores, para quitarnos de encima esta presión de venta, ¿no? Entonces, si el proyecto va bien, ya no hay inversores, grandes inversores que tienen grandes cantidades de tokens, de monedas que pueden vender, ¿no? Y es un acercamiento un poquito nuevo, ¿no? A los mercados. Y yo he visto que ha llegado el precio o la capitalización del mercado a 50 o 70 millones y luego bajó y ahora están 17. Porque todos esos han vendido, ¿no? Por lo menos ya no hay presión de venta, por un lado. Y por otro lado, es un proyecto en el mundo gaming, ¿no? Un protocolo para la identidad del jugador, ¿no? Entonces, entiendo yo que se trata de hacer como una identidad de jugadores que están jugando en el web 3, ¿no? Con estadísticas, 72% de ganancias, 81 ganancias, 1.250, como una identidad del jugador con pérdidas, ganancias, horas de juego, entiendo yo, que te da una reputabilidad en gaming, para decirlo así, ¿no? O en el mundo gaming de web 3, ¿no? Entonces, es un proyecto nuevo en el mundo gaming y yo no he visto nada sobre identidad. Sí he visto algo sobre identidades en web 3 en general, ¿no? Pero no en el mundo gaming. Entonces, sí puede ser algo nuevo y algo que tenga buena respuesta si el mundo gaming sube ahora en este ciclo, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un proyecto de un equipo conocido, 17 millones, no es muy fuera de lo común que los proyectos hagan, que proyectos como este llegue a... De 17 a 170 millones ya son un 10x, ¿no? Pero no es... En un mercado alcista, en esa euforia, no... Un proyecto bueno, de un buen equipo, no es exagerado que llegue a mil millones, ¿no? No 170 millones, digamos, mil millones, dos mil millones, donde si fueran 1,7 mil millones, ¿no? Serían ya 100x. Entonces, no es fuera de lo común que proyectos como estos puedan hacer 100x. Así que vamos a añadir esto en el portafolio. Y otro proyecto que vamos a añadir es ATH, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero lo está apoyando Arthur Hayes. Hemos hablado muchas veces sobre este hombre que salió de... Era el CEO de BitMEX, ¿no? Salió y todavía tiene muchas entrevistas y tiene muchos contactos y todo esto. Y vemos que compró 41 millones de monedas. 2,89 millones, ¿no? OKX, Bybit, Kucoin, ¿no? Esto fue hace unos en 15 de agosto, ¿no? Y este proyecto es en inteligencia artificial. Yo leí de un poquito y parece que hace con la competencia Render, ¿no? Está dando poder computacional a todos estos proyectos, a la inteligencia artificial, ¿no? Para decirlo así. Y bueno, he leído un poquito. Lo apoya Arthur Hayes. Y estamos apostando un poquito de que Arthur Hayes por lo menos sabe un poquito más que yo o que nosotros qué es lo que está haciendo, ¿no? Y fue una estrategia mía en 2017-18 cuando me metí. Ahí sí que perdí bastante, pero luego en 2019-2021 también siguiendo a otros analistas comprando estas monedas y que me ha ido bien. Entonces, es una estrategia, ¿no? De seguir a realmente a los que saben más que nosotros. Están más metidos en este mundo. Y incluso vemos en Twitter muchas veces analistas que están siguiendo billeteras que no se saben de quién son, pero han convertido mil en, no sé, 500 mil. Entonces están mirando qué monedas compran, cuándo las compran, no sé qué, no sé cuánto. Y son estrategias, porque supuestamente estas billeteras son de gente de dentro, que saben, conocen a desarrolladores, bueno, tienen información, ¿no? Entonces están mirando qué compra, cuándo compra, no sé qué, para hacer un poquito como ellos, ¿no? Entonces no es una mala estrategia. A mí también me ha funcionado un poquito con algunos proyectos, no con todos. Pero, lo dicho, vamos a añadir estos proyectos. Pero bueno, vamos a ver primero el portafolio, que lo tenemos ahora. Vamos a ver si podemos ir al dashboard. Se ha quedado esto colgado. Va un poquito lento, sí. Estamos en, sí, en 3,85% de bajada. Y hemos estado en 16, o sea, que se ha recuperado un poquito nuestro portafolio. Vamos aquí, vamos a añadir, hemos dicho, XBORG primero. Vamos a poner 50 eurillos, entonces hacemos 50 entre el precio, 0,07281. 0,07281, 686,71. 686,71 moneditas. XBORG, XBORG, XBG era, ¿no? A ver si me estoy confundiendo. XBORG, sí. Eso por un lado, y por otro lado era ATH. Vamos a ver, ATH. Y hacemos 50 entre 0,05753. 0,05753. Y tenemos 869,111 moneditas. Las guardamos ahí también. Y bueno, sobre este proyecto, inteligencia artificial, todo esto, decir que es un poquito más grande, 254 millones. Pero también me gusta que, si vamos aquí a Max, vemos que este gráfico lo tenemos desde junio de este año. O sea, es un proyecto nuevo de este año también. No ha pasado, los dos proyectos no han pasado por el ciclo anterior para tener presión de ventas de posibles compradores de antes que, en cuanto sube el precio un poquito, se salen y venden sus bolsas, ¿no? Como decimos aquí, de monedas. Así que, otros dos proyectos más. Y bueno, vamos recuperando un poquito este portafolio, ¿no? Bueno, terminamos con los comentarios, porque seguramente este vídeo se ha hecho ya eterno. Murciano207. Sony hace la Playstation. Imagina los juegos con blockchain. Sí, ayer hablamos sobre estos productos de consumo que pueden tener blockchain y la verdad que no me paso por la cabeza. Y muy mal por mí, porque soy el primero que todos los días toco Sony. Además, aquí tengo, esta es mi mesa de trabajo. Esta es una placa base de Playstation 5 que tengo que preparar. Por aquí tengo mandos de Playstation 5, ¿no? Que tengo que preparar también. Y sí, no me paso por la cabeza. En mi cabeza no es Sony, es Playstation. Playstation, PSP y otros productos que hacen. Pero sí, Sony es lo que produce esto. Imaginaos Playstation con una cuenta integrada de web 3, blockchain, juegos, etc, etc. Donde puedes ganar por jugar realmente, ¿no? Bueno, Mike Maluni, uno de mis favoritos. Lo aconsejo, sí. Muy aconsejable ir a su canal, seguirle. Habla mucho sobre Bitcoin y, o sea, poco sobre Bitcoin, más sobre oro y plata porque tiene un negocio. Pero tenéis que ver esa serie de 8 episodios de historia monetaria. Raf 4400, un saludo. Like, seguimos acumulando. LD, José, pulgares hacia arriba. Antonio Montero. Hola, ¿has visto el vídeo quién mató a Bitcoin? No lo he visto, pero parece que hay gente que lo ha visto por aquí porque no están muy contentos con tu comentario. Revisa el protocolo Atomicals y verás quién le devolvió Bitcoin. ¿Quién le devolvió a Bitcoin? Todo lo que Bitcoin Core les quitó de nada. ¿Qué más? Antonio. Pues no sé, solo el título ya me huele a scam. Por lo de pronto es la red más segura descentralizada que jamás ha existido. Esto es un hecho. Solo Bitcoin supone más del 50% del mercado. Ya vale más que empresas mundiales como Coca-Cola, como está peleando ahí con la plata, ¿no? No sé si ahora estamos por ahí peleando con la plata. Individuos, empresas y gobiernan, todo el mundo compiten a codazos por poseerlo. Y eso que solo tiene 15 años, yo lo veo bastante vivo. Tampoco sé con qué lo quieres comparar, pero vamos, que ya le gustaría a esa alternativa que vas a proponer ser la octava parte de lo que Bitcoin es hoy. Un saludo, ¿no? Así que ahí tienes, Antonio. No he visto el vídeo, pero creo que ni falta que hace porque estamos bastante convencidos que tenemos una solución al problema mundial que existe, que es el robo, inflación de los bancos centrales, gobiernos, control que quieren hacer. Entonces, no sé, no veo otra alternativa. Si tú la sabes, dímelo y aquí hablamos sobre ello. Pero nos hace falta una salida a todo lo que pasa. Te recomiendo, compra lo que puedas de Bitcoin y guardarlo. RAF 4400, exacto. De momento no hay nada mejor. Cuando haya algo mejor, pues esperemos estar al tanto y adoptarlo también. De momento os agradezco por estar aquí otro día. Gracias por apoyar el canal. Lo hacéis también dándole a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente. De educarles por lo menos de lo que es Bitcoin, cómo funciona y cómo nos protege del robo. El robo que sufrimos, que eso sí que es real. Hablamos muchas veces sobre teorías, pero esto no es una teoría. Nos están robando. Banco centrales, gobiernos con la inflación. Y tenemos que protegernos. Así que tenemos este plan, como hemos hecho hoy. Nos hemos educado, hemos aprendido, tomamos riesgos también. No hay ganancias sin riesgos en esta vida, en nada. Y trabajamos, ahorramos, nos educamos, invertimos, repetimos. Espero veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias!